y no se entera, oye mi amigo, de lo que no se entera, de lo que no se entera, yo lo juntaré sin pena. Este es natural y este es artificial. Este es por buena vida también. Y este también. Ah, que si no. Le pupú le mató a la guagua con François. Sí, con François llega. Y llega la noche y usted se siente así, mi señor, mi señor. No me perdiste mi amor y no me quedes tan caliente. Iba a bailar, pero vi los pasos de mi querísimo Isla. Bueno, chicos. No tenías espejo, compadre. ¿Qué pasó? Y quiero que vean lo despamparante que se veía Jennifer López cuando desfiló por la alfombra roja de los premios. Decimos, miren, yo hasta me cambié. Mira, te ves hermosa, amiga. Y fíjense que no es de maternidad, es un vestido de la colección de Thalía, pero me encantó, la pancita está cómoda. No, se ve preciosa. Es sexy, es sexy. No es cualquier cosa, mira, mira. Recorrendo viejos tiempos. Es con mi favorita en nuestra belleza. Se ve que todavía tienes...